Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo las últimas compras random porque tengo ropa, tengo zapatos, tengo sandalias, tengo taconazos, tengo... cositas de vintage, mis super gangazos que cojo en vintage, ya lo sabéis así que si no te quieres perder este haul variadito para que nos entretengamos un ratillo tú y yo, que este vídeo te lo he hecho como vídeo extra quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, pues voy a empezar por la ropa, lo que he comprado yo bueno, lo he comprado todo yo, lo he comprado todo yo, pero me refiero que voy a empezar por la ropa lo que he comprado en tienda, en web online y luego, al final os voy a enseñar que es de lo que más hay compras de vintage, que sí, que en vintage os puedo dejar el link de vintage os puedo explicar cómo funciona, os puedo dejar mi propio vintage pero que lo que os voy a enseñar aquí, pues no lo podéis conseguir pero es como si lo hubiese comprado en el mercadillo, por ejemplo, vamos a ponerlo así pero es para que os entretengáis y veáis los chollazos y los gangazos que he cogido con etiquetas y de tienda y productazos súper caros a precios de risa pues es para que os entretengáis, es a modo entretenimiento no es para que ponéis link, ni que tengo los pelos, tengo la cola como chapula y es que ya este es el tercer o cuarto vídeo que grabo hoy y estoy ya destrozada estoy ya destrozada, no puedo ir ya con mi vida pero bueno, quería grabarlo porque me voy a ir una semanita de vacaciones y aquí no lo vais a notar porque va a haber vídeo como normal pero yo tenía que dejar todo el trabajo hecho para irlo poniendo en los días que toca y hoy me he pegado maratón de grabar vídeo o sea, creo que nunca he grabado tantos vídeos como hoy este ya es el cuarto que grabo hoy bueno, lo primero que os quiero enseñar es dos cosillas de ropa que he comprado en la web online de Fátima Rueda Shop que es una chica que además es belleza, que nos sigue, que nos ve y que ha montado, ha sido valiente y ha montado su propia tienda online vende a través de Instagram o en su página web en Instagram le podéis preguntar lo que queráis que ella es súper amable o atiende o pues os recomienda según la talla o lo que le preguntéis ella o atiende por allí perfectamente y por su página web que también os lo dejaré todo en la página de información pero es Fátima Rueda Shop y en fin, os dejaré el enlace de la tienda también para que os sea más rápido llegar os enseño, me he cogido dos cosillas bueno, deciros que todo me llegó en su paquete envuelto en este papel rosita con la pegatina me gusta enseñar esto con la etiqueta, mirad que mona todo venía en... ya me lo he estrenado ya me lo he puesto por activo y por pasivo porque me gusta muchísimo y ya me lo habéis visto en reel por Instagram y todo pero quería enseñarlo aquí porque la calidad brutal me he quedado súper contenta bueno, me he cogido esta camiseta de algodón blanca talla M, una calidad brutal es talla única, he dicho talla M es talla única calidad brutal, es un algodón gruesito, no se transparenta en la ropa interior y luego mirad creo que la tiene en la web en dos colores en rosita y no sé el otro color si es verde o es azul entre verde y azul, no lo sé pero el rosita me encantó, me enamoró y tiene pues eso, el detalle que mirad que cosa más bonita que lleva este ribete ahí lo podéis ver y luego la telita esta como arrugada que esto no hace falta ni plancharlo ni nada porque es que es así de cuadritos de bichy en rosa que esto, pues así como voy yo ahora mismo con tu camisilla vaquera o tu chaqueta vaquera esto y unas cuñas va guapísima va guapísima bueno, ya me la he estrenado me la he puesto dos o tres veces la calidad brutal lava genial está sin plancha o sea, ahora mismo está después de haberla lavado la lavadora colgar la percha en la percha tal cual que no hace falta porque no se arruga la segunda bueno, ya me estaréis viendo en pantalla cuando me lo combiné como me lo combiné y estaréis viendo como me queda la segunda prenda que pedí en en Fátima Rueda es esta este vestido camisero que miras que estampado que colores primero miras que colores el estampado así de florecitas colores muy primaverales muy veraniegos en tono lila en tono verde así pistacho y es un vestido no llega a ser largo bueno, depende de como de lo que tú midas yo es que mido unos 74 y me queda un poquito más arriba me queda midi un poquito más arriba del tobillo pero si eres más bajita pues ten en cuenta porque también está ya única que te va a quedar hasta los pies que también quedaría monísimo con unas cuñas también una chaquetita vaquera lo que sea tu bolso de de rafia natural de los que se llevan ahora ya primavera verano con cualquier cosa esto vas como si vas en pijama súper fresquito lo mismo este sí le da una planchadita pero es súper suelto no se arruga demasiado te puedes sentar puedes hacerle así que no se marca la arruga corriendo si te sube en el coche y luego te baja el vestido está intacto es decir que es una tela que no se arruga excesivamente yo lo arrugué o sea lo arrugué lo he planchado la primera vez porque pues eso de venir en la bolsa en el paquete hay como muy pues eso en un paquete muy doblado pero si tú lo lavas y lo cuelgas así en su percha yo creo que no tienes ni que plancharlo un tejido muy bueno muy fresquito y muy genial así que esas son las primeras dos cosillas que os enseño de mis últimas compras online porque ha sido a través de ya os digo de Instagram de su web siguiente cosa que os enseño son unos zapatos unos taconazos por aquí tengo dos cajas ahí las podéis ver y esto sí es en colaboración y bueno estos son dos zapatos de una tienda nueva online que se llaman Schilt o Schilt es que no sé pronunciarlo pero lo pondré por aquí por pantalla y son zapatos que los puedes personalizar que lo hacen a mano y los puedes personalizar yo he sido muy básica pero voy a poner por aquí unas cuantas fotos de su web porque es que puedes personalizar es como un zapato muy atrevido con estampados con lunares con dibujitos con lo que quieras yo he sido ya os digo también hay diferentes esto no me lo he estrenado todavía no me lo he puesto hay con diferentes alturas de tacón tú le metes quiero de 6 centímetros quiero de 10 quiero de 9 depende de lo que aguantes yo me he pedido uno en rojo que son estos de aquí mirad como vienen te viene aquí con su y mirad lo que te echan dentro que es que me parece una pasada son las almohadillas estas de silicona para que en el empeine abajo te lo pongan el zapato y no te vayas como más a gustito que no te hagan daño bueno vienen en su bolsa son de charol en rojo trae para cambiar la tapilla trae una de repuesto y me gustaron mucho porque mirad es tacón en punta pero esto cae bueno lo veréis mejor puesto os pondré un clip me voy a leer aquí a explicaros y no os vais a enterar yo he pedido el número 8 que es mi número os medí el pie y con la tabla de tallajes no tenéis problema me ha quedado bien tiene taconazo para que nos vamos a engañar tiene taconazo yo he sido ahí arriesgada pero es que un tacón rojo me apetecía tener un tacón rojo así y luego esto se queda en el pie como hacia abajo que hace un pie muy estilizado muy bonito no se queda cortado al tobillo que a mi los cortados al tobillo como que no me gusta como me hace el pie a mi y así hace muy estilizado os estaréis viendo por pantalla como quedan y tengo que deciros que me han dado código de descuento en esta web y es Elena con H en minúscula Elena15 os van a hacer un 15% de descuento en la web en los links a los zapatos tanto de la ropa a la otra como de los zapatos como de mi vintage todo lo vais a tener en la cajita de información y junto con el código de descuento os lo voy a poner todo por allí para que si os gusta pues que vayáis directamente y le echéis un ojillo a la web pues vienen así los zapatitos en rojo que me estaréis viendo por pantalla como quedan pero muy 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 bonitos esos me pedí uno ya os digo que yo he sido muy clásica muy básica me pedí unos rojos que no tenía zapatos rojos en mi armario y me he pedido los típicos básicos lo mismo este viene igual metido en su bolsa también te regalan las almohadillas estas de silicona y tenía unas ganas de tener estos zapatos llevaba viéndolos en web años años y no tenía ninguno trae también sus tapillas para cambiar y mirad son unos estiletos en tono new básico básiquísimo que quería tener en mi armario a pesar del taconazo increíble que tienen pues tengo que decir que me lo he puesto y he andado por aquí por mi casa no me lo he puesto todavía no lo he estrenado para salir a la calle y no se hincan son suavitos bastante cómodos dentro de que es un tacón de por lo menos 10 o 12 centímetros no sé creo que 10 creo que lo elegí había uno más alto y digo mira tanto no me encanta porque esto es un efecto pierden nuda que queda bien con todo o sea ahora mismo como voy con mis vaqueros con mi básica blanca con mi chaquetilla vaquera y los tacones y tú vas monísima de la muerte monísima de la muerte le puedes meter el bolso en cualquier color que te dé la gana porque esto es que es un básico de armario que queda bien con todo y bueno ya lo estáis viendo que son un espectáculo pero bueno yo me tiro a los básicos al tono crema y al tono rojo que es un básico de fondo de armario pero que sepáis que este modelo por ejemplo o el otro lo podía elegir rojo con lunares blancos para la feria por ejemplo o negro o de raya tenían de dibujos tienen para hacer todas las combinaciones arriesgadas que tú te imagines lo puedes pedir personalizado y lo hacen a mano pero yo me los pedí básicos clásicos porque yo soy así de básica y de clásica estaréis viendo en pantalla también como me quedan pero muy 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 bonito muy contenta con los dos zapatos me han dado código de descuento ya lo digo por aquí y los links los voy a tener en la cajita de información y ahora ya sí ya sabéis que últimamente soy un poco loca de vintage porque yo vendo cosas en vintage llevo ya utilizando vintage más de un año que es vintage para que no lo sepáis es una página ni que decir tienes que esto no es patrocinado ni colaboración con vintage ni saben que existo es porque yo os voy a enseñar compras que he hecho a través de la plataforma y me encanta es una plataforma que utilizo mucho para vender y para comprar dicho esto voy a poner mi armario de vintage que es Elena con H Elena García 13 y ahí podéis encontrar vestidazos nuevos de mi armario con etiquetas ropas, zapatos de todo con etiquetas nuevos sin estrenar a precio de risa pues vestidos de 60 euros a lo mejor por 20 o yo que sé un conjunto de 20 euros por 10 o por 8 por 9 o por 12 en fin que tengo de todos los precios para lo mejor unas zapatillas que me compré se me pasaron los 15 días del ticket de devolución o el tiempo de devolución y las he colgado ahí zapatillas que valían casi 80 euros a menos de la mitad en fin tengo infinidad de cosas subidas pero yo también señores eso dice bueno pues te va entrando ahí un ingresillo un ingresillo que vas vendiendo las cosas que no te sirven o que ya se han pasado de moda o que no te entran después de un embarazo o yo que sé o por la razón que a ti te parezca lo que para otro es una basura para ti puede ser un tesoro y también deciros que hay gente que vende lo mismo que yo ropa con etiqueta pues restos de temporada de sus tiendas de sus zapaterías cuelgan ahí la ropa y son pues nuevas de tienda que en vez de comprarle una zapatería lo compras por 20 a menos de la mitad y te ahorra mucho dinero entonces también para hacerlos con fondos de armario bastante buenos os voy a enseñar tengo 1, 2, 3 pares de zapatos y 2 prendas de vestir que son chollazos no los perdáis no los perdáis que os lo enseño bueno 3 cajas de zapatos a estrenar nuevos con la etiqueta de la marca de Giuseppo ya sabéis que Giuseppo es una de las marcas que más me gustan a la hora de zapatos para mí tanto para mí como para mis niñas en esta ocasión le cogí una sandalia a mi Jimena el número 30 que es el que tiene ahora mismo la caja el papel todo o sea de unos restos de tienda de una zapatería ¿vale? que tenían varios números y varios modelos y varios zapatos yo tuve la suerte de que estuviesen una sandalia del número de mi niña ya veis con su etiqueta el número 30 no sé si pondrá el precio pero vamos yo os digo que estas sandalias que estoy harta de comprar se las todos los veranos cuestan 60 euros ¿vale? mira con su plástico que se lo voy a quitar aquí ahora mismo con su papel se la ha probado le quedan como un guante está encantada que le encantan que qué chulo el brillo y cómodas cómodas a morir yo en los zapatos de verano sobre todo en los de invierno también pero en los de verano siempre se los cojo muy buenos porque el pie está muy al aire está muy y me da cosa que bueno mira la sandalia esta que es un espectáculo de Giuseppo suela antideslizante la suela interior que veis que es altita es muy blandita y es de piel y luego tiene estas tiras en tono pastel de brillito pues estas sandalias valen en cualquier sitio 60 euros lo digo porque es que yo estoy harta de todos los años ir al Nevada y al corte inglés y comprarle allí las sandalias a las niñas y estoy viendo una araña detrás de la cámara no puedo no puedo no puedo déjala vivir no porque luego me pica ay ¿dónde estás? se ha ido se ha escapado ay que asco ya me está entrando la muerte en vida ¿por qué Elena? ¿por qué te has dejado escapar? ay ya había grabado todo el jolín tranquila sabiendo que hay una araña era así de chica era una bebé araña pero se me ha escapado y se ha ido a la alfombra sé que me va a picar sé que me va a picar si no lo sabéis soy aranifóbida o aranifóbida como se diga eso fobia a la araña no puedo con ella es el único animal me está picando ya todo no puedo no puedo no puedo no la he visto ¿para dónde está ahí? no sé si me ha caído encima no sé ay Dios ¿y ahora cómo voy a grabar yo el vídeo? ay en serio yo no estoy haciendo la tontería ni el postureo ay que es que me da ansiedad os lo digo de verdad que me da ansiedad y es que ya es la segunda araña que veo en menos de nada y menos son bebés chiquitillas pero yo no sé si es que la sube me la subo con la ropa de cuando tiendo en el patio porque el otro día fue al sacar una zapatilla que había estado al sol secándose salió otra arañilla pequeña o yo no sé si es que nacen o yo qué sé qué pero qué hago bueno seguiremos intentaré seguir pasar un tupido tupido velo por 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 las chuminas que acabo de hacer pero es que ya en serio es que ya ya no puedo ya he tirado también hasta la chancla yo no sé dónde he puesto la chancla a la niña madre mía dos horas después aquí está tirada uy disculpad pero es que no puedo yo con esto ya está intentaré acabar el vídeo lo mejor que pueda y esperemos sigamos sandalias de la niña que cuestan 60 euros de normal porque es que las compro todos los años si no yo sé por la marca segunda marca o lo que sea pero siempre intento ahí podéis ver que es de piel siempre las compro de piel unos 60 euros 65-68 18 euros señores 18 euros gangazo o no gangazo 18 euros ya tiene mi niña sandalias para estrenar buenas de calidad y no me he gastado un riñón otra cosa que os enseño os enseño un pues lo enseño unos zapatos que a este le acabo de ver hasta el precio unos zapatos unas botas y otras botas que lo he comprado en diferentes son las dos de Josepo unas para mi niña y otras para mí las he comprado en diferentes vendedores y también han sido un gangazo 18 euros esta y esta la compré a otro vendedor que por aquí pone calzados Charo Sánchez complemento además que tienen hasta web y valían 80 euros y me han costado 22 y las de la niña 18 ¿vale? así que os enseño y bueno son iguales prácticamente estos ya son botas de invierno si ahora tiene niña un 30 pues para diciembre enero he calculado que tiene un 32 y además que lo va a tener así clavado entonces le he cogido un 32 lo mismo con la etiqueta con todo con su caja con su envoltorio de zapatería pues ya os digo de zapatería estos son truquillos para que pues eso botas mirad que monada suela antideslizante de piel en crema talla 32 ya os he dicho por atrás son así así por aquí tienen un poquito de peluche pues para que esto no sea duro y sea más blandito por aquí es de goma que no necesitan nada más que meter el pie que ya se la ha probado también están un poco grandes porque son para el invierno que viene pero son súper preciosos y la mamá viendo los zapatos de la niña investigando estos mirad es que os lo es que os lo enseño es que os lo quiero enseñar porque es que esto es una pasada yo tengo el 38 y mirad ahí lo podéis ver ahí lo podéis ver 79 con 95 euros 22 las de la niña 18 que también suelen costar 60 y las de la mami mirad como son bueno estas que ya me las he probado y tienen los cordones desatados vienen con la etiqueta son altitas estilo bota con estos colores tan monos lleva el detalle pelín de detalle naranjita y con cordones que se atan aquí arriba son estilo bota me flipan me chiflan os enseño este que está mejor amarrado mirad es que son preciosas o sea yo esto voy a buscarlo a la tienda y no lo encuentro porque a lo mejor es de la edición de hace dos años y es que me encantaron ¿qué me decís? lo compré lo pillé en diferentes vendedores o sea no eran de la misma chica de diferentes mirad puedo estar más contenta y los precios de 80 euros a 22 y el de la niña 18 ¿puedo estar más contenta? pues ya tenemos calzado nuevo para el otoño-invierno de la siguiente temporada así que merece mucho la pena Vinter merece mucho la pena eso enseño los zapatos y justo ayer fue mi marido a recogerme dos paquetes que como yo los pido que me los mande a punto pack pues fue a recogérmelo él y el abrigo se lo he comprado tenía muchas ganas bueno ya lo sabéis que os lo dije en un vídeo de la rebaja última de invierno me quedé con las ganas que no vi rebajado en ningún lado ni tenían buena rebaja un abrigo de lana bueno en color camel que no tenía en mi armario no tenía nunca he tenido un abrigo color camel y tenía muchas ganas porque tengo mucho outfit en mente y combina con muchas cosas y de cara al año que viene ya veréis un montón de combinaciones y vídeos que os hago con un abrigo camel y tenía muchísimas ganas de tener un abrigo camel ¿qué pasa? que le eché el ojo abrigo pero yo marqué en los marcadores que estuviesen nuevos con etiqueta o sea no los quería usados por el tema de si vaya que tuviesen bolillas que eso a lo mejor no se aprecia en la foto tal y cual entonces puse con etiqueta y me encontré este de aquí se lo he comprado a una francesa y es precioso es de Zara ahí podéis ver la etiqueta de Zara y la etiqueta y tiene un precio de lana ahí lo podéis ver y tiene un precio de 79,95 80 euros lo he cogido por 40 40 el abrigo es precioso forradito por dentro en negro con dos botones es súper entalló exactamente como yo lo quería como sé mi talla que es la talla M y como yo estoy acostumbrada a comprar en Zara y sé que es mi talla trae hombreras horma súper bien así que este ha venido de Francia y yo he cogido un gangazo ya me lo estaréis viendo por pantalla por 40 euros o sea 40 euros o sea ahora no quiero ni ver el abrigo lo voy a guardar hasta noviembre del año que viene pero el año que viene me acordaré y diré abrigazo que tengo por 40 euros así que muy genial y otra cosa que vi y me enamoré y esto creo que lo pillé por 15 o 12 es de Zara este no es nuevo con etiqueta pero que queréis que os diga que todos tenemos lavadora en nuestra casa que tú echas ahí la roja se me ha cortado se me ha cortado hasta la batería de tanto habla se me ha cortado hasta la batería pues o que todos tenemos lavadora en nuestra casa que tú le pegas un lavado lo desinfectas y aquí no ha pasado nada la realidad es de Zara también la talla M y es una gabardina súper preciosa además en la foto no se apreciaba la parte de atrás de la espalda del trasero como te lo hace porque es divino es divino o sea es una parca preciosa de fondo de armario en azul marino tiene una calidad brutal ahí podéis apreciar el color viene forradito por dentro ahí veis que es de Zara talla M viene súper bien forrada por dentro trae sus seis botones o su bueno doble botonadura trae su cinturón que queda súper entallado precioso o sea no tiene nada no tiene ningún desperfecto no tiene signos de muy usada yo siempre lo pongo o nuevo con etiqueta o nuevo sin etiqueta espero que esté nuevo entonces bueno tenía un precio de eso de 14 euros o así y esto perfectamente yo pagaría 50 euros 45-50 euros perfectamente lo vale genial y mirad la parte del trasero que es lo que yo no me di cuenta porque no había fotos de la parte de atrás no sé si se aprecia el color oscuro ahí pero trae justo al final de la espalda donde pues donde te va a caer justo en el culete trae un fuelle que se abre y se queda como con vuelo es precioso lo estaréis viendo por pantalla pero es una gabardina preciosa por 15 euros 14 o 15 que no sé entre 12 y 15 no sé exactamente lo que me costó y hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí ahora os veo a todas corriendo metiéndolo en el vinte si queréis que os haga un vídeo explicativo de cómo coger estos gangazos de qué hay que meter qué hay que buscar dónde hay que darle poner los filtros para que os salgan gangazos de estos y que pues tengáis ropa de calidad ropa de marca estilazo y que no se os vaya la vida y el sueldo en el zara en la zapatería y en las tiendas quién sabe que las has comprado en vinte tú porque te lo estoy diciendo yo pero si no nadie se da cuenta y próximamente voy a hacer un haul de bolsos de mi colección de bolsos también que si os lo quiero hacer porque he incorporado cuatro o cinco piezas de vinte que también vais a alucinar no lo hago ya porque en camino vienen dos o tres que ya la he pagado la he comprado pero estoy esperando que me lleguen y cuando las tenga aquí os haré un videazo de bolso puro amor pues eso de fondo de armario y sin gastarnos los euros también de vinte así que nada chicas que hasta aquí el vídeo y que espero que os haya gustado que un poco así de entretenimiento que os voy a dejar el link de lo que pueda de lo que sí he comprado en web online todo en la cajita de información con el código de cuenta de los zapatos con todo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero muchísimo un besazo enorme si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse que es totalmente gratis y que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo enorme y chao chau chau chau